Tocco, tocco, por acá Rafael, ¿qué es? Rafael, la hija ¿Qué? Este, se va a acabar la batería, voy a grabar No sé si era guay Ayer es una reportera, una mini reportera Una mini reportera Mira, mira una casita Mira, mira una casita Mira, a la izquierda A 300 metros Gira a la izquierda